Y bueno, aquí estamos viendo los canales de mis suscriptores, los colores de los mostraré a continuación. Ya tenemos a... Perdón, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, al parecer empezó mucho antes que yo, y solo tiene 16 suscriptores, así que... Mira cuántas cuentas tenga. Bueno, ahora son estas, sí, la animación más reciente que he hecho, pues... Normalmente ya es Gachatuber, pero he hecho una animación, la cual creo que les mostraré a continuación, es la siguiente. No sé, no es muy buena, no es muy fluida, no tiene movimiento, y está un poco horrible. Pero bueno, así me sé yo, y sé que ella mejorará, bueno, en el paso del tiempo, y aprenderá poco a poco, así como lo he hecho yo. Sé que animo y dibujo increíble, pero antes era una mierda para esto. Pasamos a Virroma YouTube, y sí, lógicamente es YouTube, pero bueno, él creo que está suscrito a mi canal, no sé, al menos he encontrado un comentario en él. Eh, solo sube contenido de Minecraft, no puedo descargar, ya que si subo, YouTube no me dejará subir videos, bueno, como lo explico. No me deja subir videos de más de 6 minutos, y sus videos durante 6 minutos. Pero bueno, tenemos a Polipan, y la verdad, él es mi novio, y aparte es un youtuber suscriptor de mi canal. Lógicamente no podría dejarla atrás, no solo porque es mi novio, sino que porque es... Un buen animador. Me siento que tomar sus animaciones, empezaron con una slide, todas, perdón. Todas feas y horribles, se escuchaba mal el audio, pero bueno, en el paso del tiempo mejoró, y... Una de las animaciones más recientes que tiene es la siguiente. Sí, es que no hacen tanto movimiento, pero al menos se está mejorando, y mejoró demasiado de lo que dibujaba antes. Pero bueno, me gustaría que le den apoyo, aparte él lleva literalmente más meses que yo en YouTube, y solo tiene 51, y apenas y ni 100 en julio. Él lleva como desde marzo, mayo. Por favor, denle un poquito más de apoyo, lo mismo que le dan a mí, por favor, no porque es mi novio, siempre. Pues bueno, él merece más de lo que tiene ahora. Tenemos aquí a Minitori. Ella es mi amiga, la verdad no es porque solo sea mi amiga, no la voy a subir aquí. Sino que ella es una YouTuber que se estudió, y apenas no tiene mucha que nos hicimos amigas. Ella es una YouTuber de EdsGore, o una EdsGoreTuber, o EdsTuber. Y bueno, también dobla algunas canciones, como la siguiente. Tú y yo, solamente los dos. Sinceramente aquí tenemos a David's Gore, o el mundo de David. Es algo como Oscar. Pero bueno, es un amigo de Brasil. Creo que es un año más joven que yo. Creo que él tiene 11 o 12, no lo acuerdo bien. Pero sí, es un muy buen amigo, y aparte está apoyando mucho a mi canal. He hecho animaciones, y en una de ellas aparezco yo. Es que hace buenas animaciones, por así decirlo, como por haber adoptado el viejo diseño de Ed. Así como yo adopté el nuevo diseño que tiene, o al menos EdsGoreTuber. Bueno, aquí la siguiente animación. A partir de este punto, no pude sacar muchas capturas de las demás canales de mis suscriptores. Porque la verdad, el tablet, o YouTube, eso no funciona bien, creo que la yo. Dije que creo, porque la verdad no estoy segura. Y creo que nada más va a mí, porque nada más va a mí, así que agarra perfectamente YouTube. Pero bueno, las animaciones que van de fondo, las amigas son de WaffleTag Pro. Y bueno, yo no sabía que estaba suscrito a mi canal, así que un día de repente me aparecen recomendados un video. Y que en un día aparecía mi O, o bueno, mi viejo O, porque sé que actualmente sale como en pelo rosa. Pero antes mi O tenía pelo morado. Y así que se los muestro a continuación el video que al parecer WaffleTag Pro me hizo. No sé para qué, pero Tom me termina matando. Y bueno, no quiero decir más. Pero bueno, aquí el siguiente video. Y bueno. Y bueno. ¡Gracias! ¡Ah! 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 Pues bueno, como ven... Por ahora son todos... ¿Serios? Sí que me faltan... Y tengo más amigas, por ejemplo... Capetetón, Perla y Chiclepegajoso... Ren... Aunque la verdad no sé si se ha escrito todavía... Está Mandy de Katkei... Lions War... Entre otros, pero... Creo que otro día con más calma, porque por ahora, como les dije, Youtube está demasiado lento, así que... Bueno, bye! ¡Los amo a todos! ¡Los amo a todos!